Por abajo, por arriba. Para levantar. No, ¿dónde vas? No, el plateado. ¿Qué haces? Ese, ¿quién es? Ese. Y ahora levantando. No, no. Igual por acá levantando acá. Sí, por acá puedes. Acá. Baja el camión. Pará, pará, pará. De a mí, bajá. Ah, ¿los frujete de acá directamente? Sí, pará. No, igual. ¿Por ahí? Ah, acá, ahora sí. No. ¿Me ayudo? Sí. Esperá.